Esta noche se llevaron a cabo la 61 entrega de los premios Grammy 2019, donde los ganadores son los amantes de la música. Recordemos que los Grammy premia a los artistas más destacados de la industria musical, se lleva a cabo en el Staples Center de Los Ángeles. Radio R.O.O. Que sabe de la cultura coreana, fue un momento precioso. Gracias a su trabajo Invasion of Privacy, el premio a Mejor Nuevo Artista fue para Dua Lip. El premio a Álbum del Año se lo lleva K.S.E.M.U.S. Graves por su material Golden Aguar. El premio a Grabación del Año fue para Childish Gambino por su tema, This Is America. Punto. Mejor álbum Pop Vocal Sweetener Ariana Grande Mejor performance pop en solitario Joan Lady Gaga Mejor álbum de música regional mexicana México por siempre, Luis Miguel Mejor canción escrita para visual medias Hello Lady Gaga. Audiolibro Storytelling Faiz, I Journey for All, Jimmy Carter Mejor álbum para niños Sal, The Sounds, Lucy Calantari.